Gracias compañeros, muy buenos días a la audiencia de Radio Cadena Sonora. Efectivamente, el gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha congratulado por la aprobación de las reformas propuestas por el presidente de la República, Alejandro Yomatea, la Ley de Migración en relación con el tráfico ilícito de personas y sus penas. Medidas se oficializaron la tarde del pasado martes 1 de febrero en el Congreso de la República por los parlamentarios. Así mismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha manifestado que valora el compromiso asumido por los diputados que votaron a favor de su aprobación, lo cual permitirá endurecer las penas a los traficantes de personas que, entre otras modificaciones, incrementa las sanciones de cárcel de 10 a 30 años a quienes incurran en esta actividad ilícita que tantas muertes de migrantes han causado. También el Instituto Guatemalteco de Inmigración, por su parte, a través de un comunicado, ha indicado que tras la aprobación del Decreto 5-2022, en donde se establecen reformas a la Ley de Migración que tienen como fin endurecer las penas en contra de traficantes de personas migrantes, esta institución agradece y congratula la decisión que se tomó por parte del Pleno del Congreso de la República luego de la propuesta realizada por el señor presidente Alejandro Yomatea. El objetivo principal de estas modificaciones es sancionar penalmente a los responsables de promover en Guatemala el delito de tráfico ilícito de personas en sus distintivas variantes y el compromiso de estas instituciones persiste y es por ello que el Instituto Guatemalteco de Inmigración motiva a las demás instituciones de seguridad y justicia a trabajar de manera conjunta para combatir los efectos negativos del tráfico ilícito de personas. Desde el Instituto Guatemalteco de Inmigración, pues se ha manifestado que se continuarán promoviendo acciones que permitan atender y proteger a la población migrante guatemalteca y extranjera. Estas fueron las respuestas por parte de estas instituciones que trabajan en relación a los migrantes. Asimismo, pues es importante resaltar que estas modificaciones fueron propuestas por el presidente de la República, Alejandro Yomatea, a la ley de migración con el objetivo también de detener este flagelo en el país. Con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.